... Hugo del Carril cantó tangos con afinada voz de barítono, que pronto lo hizo inconfundible y muy popular. Se destacó también como actor en numerosas películas, pero fue como director de cine que vio colmada su inquietud y utilizó su arte para pedir justicia para los desheredados del mundo. Intento expresar en mis películas los problemas humanos y sociales. Creo que el amor es la única defensa contra la adversidad. Hugo del Carril Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación.